Cuatro años y fracción que tengo aquí con ustedes. Creo que hay datos muy significativos, muy importantes, del crecimiento que ha tenido el Instituto y de la reacción que ha existido para poder atender a esa población creciente. Prácticamente estamos hablando en cuatro años de más de 250 mil derechohabientes nuevos. O sea, se dice muy rápido y muy fácil, pero 200 mil gentes, calculenle, pueden ser dos estadios aztecas nuevos, de gente nueva, de gente que asiste a las unidades y que tenemos que darles día a día atención y servicio. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a mover cerca de 80 toneladas diarias de medicamentos hacia nuestras unidades médicas. Fíjense, en un año se atendieron 4 millones 400 mil recetas, nada más aquí. Y tuvimos de 4 millones 400 mil recetas, 22 mil negadas. O sea, realmente nuestra proporción es de menos del 1%. Y pues esto responde a que cada día mucho más población asiste al Seguro Social.